Primero que nada, la bienvenida a Facu Kaila, nuestro compañero de deportes. ¿Cómo te va, Facu? Un gusto saludarte. Y a los chicos también la bienvenida y el fuerte aplauso. Estamos con Joaquín González, Gaspar Pone, Franco Carrión. Mendocinos que hicieron podio en lo que fue esta Copa Andina de Hambole el pasado fin de semana. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Bueno, un gusto recibirlos. Jugadores de Gode Cruz que lograron allí consagrarse en el primer puesto, ¿no? En lo que fue la Copa Andina. Sí, en el primer puesto. Bueno, bien ahí. Chicos, le ganaron la final a Maipú, cortaron una racha. Maipú es muy fuerte en Hambole y tenían una especie de rivalidad, una espina clavada. No sé. Creo que sí, porque últimamente hemos jugado finales y nos han ganado. Siempre estuvimos ahí, hay que reconocer que ellos tienen muy buen nivel y nada, yo creo que esto es fruto de entrenamiento y entrenar nada más. Y esta Copa Andina reúne a chicos de distintos clubes, no solo de acá. De distintos clubes, vinieron gente, clubes de Córdoba, de Santa Fe, de Uruguay, de Chile. Perfecto. Y es una copa a la que ustedes apuntan todo el año y dicen, si se viene a la Copa Andina, hay que prepararse, hay que entrenar muy bien o quizás están más enfocados en el torneo a nivel provincial. Sí, estamos más enfocados en el torneo provincial. Estas son copas que, hay dos copas que hace la Asociación de Mendoza en el año, que es el Vendimia y esta Andina que hace siete años que la están organizando. Perfecto. ¿Y primera vez que se llevan el primer puesto? De la Copa Andina, sí. Ah, muy bien. Perfecto. Realmente es un torneo que te ayuda a medirte, digamos, a ver en qué nivel estás. Entonces, está bueno también jugarlo para poder ver cómo puede llegar a pasar en la apertura o en el clausur. Vienen equipos de categoría A de Buenos Aires, de hecho vencieron aún en semifinales. Además, Maipú, que suele jugar habitualmente en la primera categoría a nivel nacional. Sí, sí, exactamente. ¿Y cómo es ese roce? ¿Notan que hay una diferencia por ahí de velocidad, de potencia o no? Sí, claramente los equipos que suelen ir a ligas nacionales A o B tienen un roce mayor y cuando vienen a jugar acá en Mendoza se siente con los equipos que no lo juegan. Y más si se acostumbra a jugar cada año. Por suerte nosotros nos podemos medir con ellos, ellos con mejores y así alcanzamos este nivel. Podemos ganarle a Pías, que en semifinal también juegan nacional A, son de Córdoba y después a Maipú en la final, que también son de nacional A. Claro, porque a veces quizás se vuelve monótono y se estanca uno con el nivel compitiendo siempre con los mismos equipos acá de Mendoza. Entonces, que vengan chicos de distintas provincias, países incluso, porque vinieron chilenos, uruguayos, está bueno como para desafiarse y ver hasta dónde podemos llegar con el equipo, ¿no? Exactamente. Está buenísimo. Además, acá somos muy pocos equipos en primera, son 6, 7 equipos que competimos. Ah, claro, muy chico el circuito. Nada que ver con Buenos Aires o Córdoba, que tienen casi 20 o más equipos. Pero qué lástima, porque el Humboldt es un deporte que se le da muchísima difusión, ¿no? Bueno, en el colegio todos jugamos al Humboldt. Sí, sí, sí. A ver, qué pena que no haya tantas delegaciones en los clubes. ¿Dónde creen que reside este problema? ¿O qué le falta quizás al Humboldt para crecer un poquito más acá en la provincia? En realidad tenemos una Liga de Honor, digamos, la primera división y está la primera división de mayores, que sería como la segunda. Entonces hay unos 10, 11 equipos también. El tema es que hay ascenso y descenso. Y bueno, capaz que los que juegan en la segunda división no tienen el nivel de liga. Entonces estaría bueno capaz que equilibrar entre todos y mayor competitividad aumenta el nivel. No, aparte quedó demostrado que en Mendoza hay nivel. Si ustedes ganaron contra otras provincias, contra otros países, hay lindo potencial, ¿no? Como para que crezca la actividad acá en Mendoza. Sí, obvio. Está bueno. Chicos, ustedes dos, Gaspar y Joaquín, son entrenadores además y se consagraron entrenando a los chicos sub-14. Exacto. ¿Se sufre distinto? ¿Cómo se vive del otro lado de la rata no siendo jugador? Y es... Quería entrar ahí. Sí, es distinto. Es distinto porque tenés que ser el que tiene la cabeza fría. Exacto. Y tenés que ser el que mueve las piezas para tratar de que los chicos, digamos, obviamente intentar ganar. Pero no solo es el durante los partidos, sino que es un proceso que todas las semanas, tres veces a la semana, físico, también con los chicos y pelota para tratar de ir mejorando. Y la verdad que han mejorado muchísimo. Sí, la verdad que fue un torneo que nos sirvió como a nosotros y a nuestro equipo de menores porque es un equipo que no está tan consolidado. Y nada, pudimos hacer que los chicos se prendan la chispa y quisieran ganar el torneo y lo logramos. Con mucho entrenamiento además, ¿eh? Mucho. El Humboldt da posibilidades, por ejemplo, de viajar al exterior. Muchos chicos que se van a clubes de Europa, además que lo vemos en otras actividades como en el hockey sobre patines y demás. ¿Está esa chance, esa ventanita como para vivir este tipo de experiencia y profesionalizarse en otro lado del mundo? Es complicado, es complicado porque acá en todo el país es amateur, pero sí, hay muchos que intentan hacer el salto yéndose a Europa y tratando de consolidarse ahí. Pero tenés que tener una buena trayectoria allá acá para que te quieran buscar desde afuera, digamos. Y Ciudadanía. Es fundamental. Los papeles, ¿no? Para ir ahí de ilegal. Acá en Mendoza hay un nivel muy alto, generalmente de los equipos que juegan playoff, semifinales, los primeros cuatro. Yo creo que cualquiera que esté jugando acá puede ir a jugarse a Italia, hacerse los papeles, lo más difícil, pero allá podés jugar y vivir por un alquiler, por comida. Está bueno. Claro, y acá en Mendoza se puede, de hecho hay muchos jugadores afuera, mendocinos, muchos en Islas de España, en todos lados. Bueno, perfecto, está bueno. Joaquín, vos tenés un recorrido en submenores, sub-14, sub-16, en la selección argentina. Ah, qué bueno. Hoy día no te toca ser parte de la mayor, pero ¿crees necesario, por ejemplo, jugártela e irte a Buenos Aires para estar en definitiva en la selección? Sí, de hecho es, creo que por lo que a partir de juveniles para arriba tenés que estar allá. De hecho ya se acaban los procesos, directamente es los que mejores están y son los que van a jugar, entonces tenés que estar entrenando con tus compañeros de selección todos los martes y jueves y tenés que vivir en Buenos Aires. Allá tenés 40 equipos y es obvio que acá contra 7 el nivel es mejor allá. Sin dudas. Es un otro ritmo, los jugadores tienen mejor estado físico, mejores entrenados, entonces ya te acostumbra a estar allá, salvo que seas muy bueno y realmente te necesiten, te van a llamar, pero es Buenos Aires y de ahí afuera. Claro. ¿Y cómo ha sido la experiencia de cada uno en este deporte? ¿Cómo fue que se acercaron? ¿A qué edad comenzaron? ¿Quién les inculcó por ahí el bichito del jambo? Si tenían a alguien en la familia quizás, porque por ahí mucho, viste el nene y dice bueno, que vas a jugar al fútbol, se quedan con la vieja y confiable que es el fútbol, pero está bueno por ahí explorar un poquito y disfrutar de otras actividades. Yo empecé en el colegio, en God Cruz, que fui al colegio del Tomba, jugaba al básquet y al hockey sobre patines a la vez. Y una vez me dio el entrenador Freddy, que es nuestro entrenador, a los 11 años, que tiraba con la zurda al básquet y me metió a jugar y desde los 11 que juego acá en el Tomba. ¿Y ustedes, chicos? Bueno, yo iba al colegio de Santo Tomás, iba a séptimo y picaba la pelota en gimnasia, iba y tiraba y el profe me dijo, che, tenés que ir a un club. Justo tenía una prima que estaba jugando en ese momento y que subía fotos a Facebook, cosas así y fui un día al Tomba y me encontré con este Freddy y me vio en la tribuna y me dijo, sos muy alto, qué sé yo, tenés condiciones. Ah, o sea, yo quedé afuera, por ejemplo. Yo si quisiera ir a jugar al handball o hay un puesto para los chiquititos, viste que en el boli te clavan de libro ahí, bueno, se puede, se puede, ok, bien, me quedo tranquila. ¿Y en tu caso? Yo soy de Santa Fe y arranqué a jugar a los 16 y nada, en busca de una mejora tomé contacto también con el conocido Freddy. ¿Pero te viniste acá por el deporte? Sí, por el deporte. Ah, mira qué bien. Llegué el año pasado y bueno, acá estamos. Me dieron trabajo también por suerte como entrenador. Y entrenando nada más. Excelente. Tratando de mejorar. Pero viste que en muchos casos es en la escuela. Es en la escuela. Es ese primer amor por el handball. Porque en gimnasia, a full, era el deporte que más jugábamos y está buenísimo que se siga reforzando eso, ¿no? Para que cada vez los clubes sigan creciendo más. Porque en Mendoza hay un bonito nivel y estaría buenísimo que siga a full el handball acá en la provincia. Y los profes. Pacú, gracias. Y los profes también. Importante ahí en la secundaria, cuando están por pasar, decir, bueno, tenés condiciones, anda a un club. Ficharlos ahí. Claro. Es decir, acá hay nivel. Tal cual. Bueno, el aplauso para los campeones. Los chicos de Dodi Cruz se consagraron en la Copa Andina. Y bueno, ojalá sigan muchos éxitos en lo que resta del año y lo que sigue como equipo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Gracias.